¿Diga? Pues muy buenos días, encantado. Mire, soy el director de préstamos de... Sí. Vamos a ver. ¿Ustedes compraron un... Sí, un coche. Un coche azul eléctrico, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Este vehículo está financiado, ustedes están pagando 308 euros por este vehículo. Sí. Pero es que esto no se ha hecho bien. ¿Cómo que no se ha hecho bien? No, no se ha hecho bien, entonces por eso llamaba para rectificar un poco este préstamo. Tendremos que rectificarlo y tendremos que ponerlo al día porque no está bien hecho desde el concesionario que ustedes lo compraron. Pues escúcheme un momentito, porque el coche está a nombre de mi marido y él es el que se encarga de todo eso, él fue el que fue el concesionario y todo. No se preocupe porque yo voy a hablar con él, pero yo le voy adelantando a ustedes un poco la situación que hay. Lo de comprar un vehículo y creernos que es tan fácil a razón de préstamos no es así. Y hay un variante que es el que yo le llamo a ustedes para decirles que esos 308 euros estos se van a transformar en mucho más dinero. ¿No se puede transformar más dinero? Sí, sí, sí. Si lo cogimos precisamente porque eran 308, ¿qué más no podemos pagar? Este coche se convierte, para que usted lo sepa, por eso se lo digo que hable usted con su marido porque le he intentado llamar antes, pero me ha sido imposible. El primer punto es que de 308 euros que tienen ustedes como letra, se convierten en 935. ¿Cómo va? Casi mil euros de coche. Se lo digo porque es que ustedes no han hecho bien los papeles dentro de lo que es el préstamo. Escúchame, ¿y esto cómo se solucionaría para no pagar tanto dinero? ¿Tendríamos que dejar el coche, coger otro coche más barato? ¿Cómo se hace eso? Ese es el problema. El problema está en que ustedes han firmado con un seguro como para que no se les pueda quitar el vehículo. En el momento de que ustedes fallen en una mensualidad, el vehículo lo vamos a requisar. Muy bien, pues voy ahora mismo para mi casa a despertarlo porque esto es importantísimo y de por qué es que no podemos hacer frente a este pago. Claro, y yo claramente, ya le digo como director financiero, le digo que lo que no se puede ir por la vida es comprando coches si no tenemos dinero. Esa es la realidad. Llámame en 15 minutos, ¿vale? No, pero espera un momentito. Es que tengo que explicárselo, señora, a usted porque he intentado llamar a su marido y no hay manera. No es que voy a acercarme a la casa para que hable usted con mi marido, para que mi marido se acerque. Sí, pero que aunque hable usted con su marido ahora y usted vaya a casa y le despierte, que le estoy diciendo, señora, que no estamos viviendo una situación en este país como para coger un coche. Si no tenemos dinero, cojanse ustedes un coche más barato. Pero, señor, si nos dicen 308 euros, podemos hacernos cargo de 308 euros. Si usted me dice 900 y algo, pues claro que no me lo cojo. O sea, yo no entiendo. Y cuando se lo diga a mi marido, no lo va a entender porque lo han engañado. No, 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 no utilice usted la palabra engaño porque son ustedes los que se han engañado. ¿Cómo no vamos a engañar nosotros? Si usted no entiende de préstamos, no acepta un préstamo que es variable, señora. Pero esto es una broma. No, no. Escúchame, esto es una broma. A mí no me hace ninguna gracia. Lo que pasa es que nos gusta ir por la vida con cochecitos bonitos. Venga, vale. Esto es una broma. Y lo que quiero yo es que me invitéis, pero un arrocico bien rico en Cartagena. Qué susto. Porque soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Tavena Vial. ¡Joder, macho! Vamos a ver, Dani, que tienes ahí a tu mujer como la otra. Dani, que estoy sudando. Yo estoy en la calle con lo frío que hace. Dani. Venga, un beso muy grande, pareja. Gracias. Adiós, chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Venga, vamos a Vigo. Diga. Hola, muy buenos días. La señora doña Ana. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Feliz año para empezar, ¿eh? Igualmente. Sí, le llamo de aquí, de la compañía suya de teléfonos. Es referente a que ha habido un, digamos, consumo alto el día de Nochevieja, llamando usted por teléfono, ¿eh? Pues aquí no hubo ningún consumo. Exagerado. No, ni en desaginamiento. Ni en nada. Vamos a ver, parece ser que las llamadas están registradas. Ha llamado usted a la señora Cuca, que parece ser que tenemos escuchadas las conversaciones, a primas de ustedes, la señorita Pilar o Pili. Ha llamado usted también a Agustín. Decía, usted ha hecho muchas llamadas, ¿no? Pues me parece que se están inculiendo, porque yo lo único que hice fue WhatsApp. Y son todas las llamadas nacionales. Y son llamadas nacionales. No, no, yo lo que le estoy diciendo... No, no, las llamadas de WhatsApp también se cuentan como llamadas. No son llamadas de WhatsApp. Son mensajes de WhatsApp. Dile que no guste más, señora. Miren, estoy muy ocupada. Vamos a ver, señora, es que si no tenemos... Pero espérese un momentito, por favor, señora. No, espero más. Espérese, pero espérese un momento. No, no, no. Vamos a ver. Usted ha hecho unas llamadas muy largas el día de Nochevieja y ha salido aquí en el control de datos, señora. Bueno, vamos, hombre. No, no, no. Se lo toma usted a cacho. No se puede imaginar. Dígale al caballero que se ponga, por favor. Dígale al caballero que se ponga, porque con usted no puedo hablar. El caballero está ocupado. No, ocupado no, porque estaba con usted hablando. Dígale que se ponga, por favor. Ya no está, ya no está. Sí está. Sabemos que está detrás. Si le escuchamos el aliento. Que no le escucha a usted nada. Bueno, a ver, señora, escúchemos. Qué feliz año. Qué feliz año. También nosotros también se lo decimos. Pero que no se puede abusar. Porque me lo va a pagar usted. No, como que me lo va a pagar, no. Que la vamos a echar de la compañía. Vale, pues me sobra compañía mucho más barata. Bueno, pues qué fresca es usted. Es usted muy fresca. Muy fresquita. Me encanta su voz. No, me encanta. Y usted a mí, a la suya. Póngase bien el micro, haga el favor. No, el micro lo tengo. Gracias, vos para que escuche. ¿Dónde está el señor que estaba poniéndose al teléfono? ¿Le puede usted decir que se ponga? Está de pinche de cocina. Buenos días. Doña Ana, pero si es lo que la quiero decir. ¿Qué quiere usted que la traiga a los reyes magos? Pues salud y más nietos. Pero si me ha dicho su hija que no puede ya con tanto niño. Bueno, pero alguno más aún puede caer por ahí de regalo. Espérese un momento. Espérese un momento que estoy escribiéndole la carta a los reyes. Espérese. A ver. Lo que tiene que escuchar usted es atrévete de cadena dial. No, 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 no. Eso no es una voz, hombre. Es que lo escucho todos los días. Ya lo estoy sintiendo. Javier, que es una bola. Javier, que es una bola. Ay, Javier, que es una bola, que es una bola. Es un auténtico nombre. Bueno, que le voy a pasar con una persona que la quiere saludar. Yo creo que es Baltasar o Melchor. A ver, Ana María, no te puedo atendir. A ver, Ana María. Así te cuelgo yo, Ana María. Así te cuelgo yo. Es más dura que el hierro, ya te lo digo yo. Bueno, familia, feliz año nuevo y felices reyes. Igualmente. Adiós. Adiós, queridas. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Lo que me ha hecho gracia es que a Ana no le preocupaba lo de la factura. No. Dice, lo que quiero son más nietos. Lo que quiero son más nietos y tiene más simpatía de familia, sí. Dígame. Sí, buen día. Buen día. Soy Paulo, de Brasil. ¿Cómo estás? Yo creo que se ha equivocado usted. ¿Qué tal los reyes? ¿Han estado bien o no? Bien, bien. Los reyes, bien. Son maravillosos. Es que, mira, usted ha conocido un hombre en estas Navidades que ha estado aquí en Brasil, que es de España. Entonces, nos hemos enamorado, hemos estado juntos, nos hemos besado. Hemos estado bailando samba, tomando caipirinhas. La verdad que es un hombre gustoso. Es un hombre que trabaja en el campo, tiene tractores y tiene eras. Me ha dicho que tiene eras y tierras. Pero si habéis estado juntos y ahora, ¿cómo? ¿Habéis separado o qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es una cosa, que es un hombre que estaba casado y ahora le gustan los hombres. Le gustan las mandiocas. La mazorca de maíz, ¿le gustan? Correcto, claro que sí. Y entonces está gustoso y goloso. Entonces, fui para España porque me ha dicho que me necesita, me necesita como una batería de un móvil. Claro. Entonces, nada, pero usted es muy simpático también, ¿eh? Tiene una sonrisa preciosa. Sí, pero a mí no me gustan las mazorcas. Lo entiendo perfectamente. Simpático. Escucha una cosa, nunca se sabe la vida, los giros que da. Lo mismo algún día una mandioca le gusta. No, no, vamos a dejarlo estar. Sí, tiene razón, mejor vamos a dejar cómo está la cosa. Bueno, simplemente discúlpeme si dice usted que no está por ahí, pero bueno, que sepa que soy un brasileño, bastante guapo, con los ojos verdes, soy bailarín en una discoteca por la noche y que me encantaría conocerle porque de verdad tiene usted una sonrisa y una amabilidad maravillosa, ¿eh? No, muchas gracias. Yo estoy ahora mismo, estoy apañado, ¿ya? ¿Está apañado usted? Yo estoy apañado, sí. Es lo que quiero. Ya tengo mi familia. Ya, yo lo que quiero es apañar a este hombre que he conocido, es lo que le quiero apañar, pero bien. A Genaro es al que quieres apañar. Genaro, es un hombre maravilloso, es muy amable, tiene unas manos que parecen lijas cuando me acaricia. No me extraña, si trabaja en el campo, no se pone el hombre guante, pues seguramente las manos sean lijas de 80. Lijas de 80, claro que sí. Y entonces me rescaba la espalda, pero me hacía daño, digo, ay, Dios mío, pero qué poca suavidad tienes en las cremas, échate algo. ¿Usted no conoce Brasil? No, de momento no. Ah, qué maravilloso. A ver si viene un día, lo más seguro que se anime a disfrutar aquí de un país maravilloso. Sí, hombre, sí. Sí, es usted muy amable, ¿eh? Gracias. Es usted guapo, ¿no? Bueno, rubio, ojos azules, un 80 casi, casi, casi. Estoy por dejar a Genaro, ¿eh? No, no, siga usted con Genaro, siga usted con Genaro y con sus manos de lija. Bueno, señores, usted es muy amable, solamente le puedo decir que disculpe las molestias. Nada, está disculpado. ¿Usted escucha a Trevete de Cadena Noyal? Sí, hombre, y a ver si encontramos a Genaro, chico, que... A ver si encontramos a Genaro. Que por lo que veo le tiene que ir haciendo falta. Sí, no, está últimamente muy despistado, le voy a poner en su sitio. Venga, muchas gracias. Buen día, mucho obrigado por todo. Ale, hasta luego. Dios, un veis, un veis, un veis, chao, 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 simpático, chao. ¡Gracias!